Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Os recuerdo que en nuestro canal de YouTube y en nuestro portal Aprendo en Casa Región de Murcia, podéis encontrar vídeos y recursos tanto de biología como de otras materias de segundo que os pueden ser de utilidad para resolver vuestras dudas. En el vídeo de hoy vamos a seguir con el repaso de los órganos membranosos de la célula, en concreto con el aparato de Golgi. ¡Vamos allá! El aparato o complejo de Golgi es un orgánulo membranoso que aparece en las células eucariotas. Fue observado por primera vez por el italiano Camilo Golgi en 1898. Se encuentra formado por varias estructuras llamadas dictiosomas, que a su vez están constituidos por una serie de sáculos o cisternas aplanados dispuestos paralelamente y que tienen sus extremos engrosados, junto con varias vesículas de diferentes tamaños y tubos membranosos que aparecen en la periferia de esas cisternas. El número de sacos oscila entre 5 y 8, pero puede haber más y además se van renovando. En el dictiosoma se pueden distinguir varias regiones con diferentes funciones. El sáculo más próximo al núcleo se denomina cara cis o deformación. Los sáculos de la parte central forman la cara media y el más cercano a la membrana plasmática es la cara trans o de maduración. La cara cis además es convexa y la trans es cóncava, tomando como punto de vista la membrana citoplasmática. Veamos ahora el mecanismo de transporte Golgiano. Este órgano lo está muy relacionado con el retículo endoplasmático, como mencionamos en el vídeo anterior. Muchas proteínas necesitan un procesado tras su síntesis para poder ser funcionales y esa transformación comienza en el retículo endoplasmático y termina en el aparato de Golgi. Las proteínas se exportan de retículo endoplasmático rugoso englobadas en unas vesículas de transición, que suelen tener un diámetro de unos 10 nanómetros. Estas vesículas se desarrollan por gemación. La cara cis del dictiosoma, su cara proximal, es la más cercana al retículo y en ella es donde se van a fusionar esas vesículas, originando lo que se llama también cara de formación. Una vez ahí, si las proteínas no están fosforiladas, se van a fosforilar. Luego van a ir pasando de cisterna en cisterna gracias a vesículas originadas en los bordes dilatados de las cisternas. Esto se conoce como el mecanismo de transporte Golgiano. En la región media tiene lugar la mayor parte de las actividades metabólicas. Las proteínas se van acumulando y modificando progresivamente, a partir de los áculos intermedios, hasta llegar a los de la cara trans o distal, que es la de maduración, donde acabará el proceso de transformación química. Esta última región se relaciona con la formación de vesículas secretoras, cuyo diámetro medio suele ser de más de 40 nanómetros, a través de las cuales se van a exportar proteínas y lípidos dentro de esas vesículas de transporte hasta sus tres posibles destinos finales. La membrana citoplasmática, los lisosomas y el exterior celular. Veamos ahora sus funciones. El aparato de Golgi desempeña diferentes funciones, que pueden ser más incluso en determinados tipos celulares. Actúa de una forma parecida a una cadena de producción, por lo que aquellas células especializadas en la secreción de alguna sustancia lo suelen tener más desarrollado. Las funciones más relevantes son las siguientes. Adición o separación de azúcares para completar el procesamiento de glucoproteínas y glucolípidos, iniciado en el retículo endoplasmático ruboso. En segundo lugar, la síntesis de glucolípidos y esfingomielina para la membrana plasmática y de glucosaminoglucanos para la matriz extracelular. En tercer lugar, la clasificación y distribución de proteínas dentro de vesículas de secreción, isosómicas y de membrana. En cuarto lugar, la unión de las membranas de dichas vesículas de secreción con la membrana plasmática va a producir el reciclaje de ésta. Y otras funciones más específicas serían la formación del tabique telofásico durante la división de las células vegetales y el desarrollo de una estructura llamada acrosoma presente en el espermatozoide. Y esto es todo lo que veremos sobre el aparato de Golgi. Espero que os haya servido de ayuda. Si os ha gustado la videolección, no olvidéis darle a me gusta y no os perdáis el resto de vídeos del canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!